Estamos aquí en Puerto Rico, ya tú sabes, encerrado, ¿y usted? Pláticas en tiempos de pandemia, un espacio para conversar entre amigos. Hoy con un gran amigo. Conversaciones sencillas y francas. Con pastores, líderes de alabanza, líderes cristianos y mucho más. No te lo perdás porque cada plática trae algo especial. Comenzamos Pláticas en tiempos de pandemia y mi invitado especial el día de hoy es... Señoras y señores, bienvenidos a Pláticas en tiempos de pandemia. Hoy me encuentro con un broderazo, un amigo ya de algunos años, amigos más de mis nuevas adquisiciones de amistad. Bayron Ojeda, a quien conozco ya hace cuántos años, Bayron, unos 7, 8, por ahí. Yo siento un tiempo pasado rápido. Ya tenemos bastante, no sé. Ya tenemos bastante, sí. Yo me acuerdo que... Unos 6 años, por ahí. Unos 6 años, sí. Ahí en el Shaddai, en la iglesia del Shaddai nos conocimos. Y Bayron, desde que lo conocí, se ha destacado por ser un amante de la música, un adorador, alguien que ama mucho al Señor, alguien que ama servir al Señor a través de la música. Y toda la gente que lo conoce desde años se dan cuenta que esa es la característica de Bayron. Alguien apasionado por la música, por todo lo que tiene que ver con la alabanza. Alguien apasionado por el trabajo. Porque una cosa es que a alguien le guste la música y que por hobby lo tome. Y otra cosa es ver a alguien disciplinado, buscando en la música cómo perfeccionarse, trabajar en el Ministerio de Alabanza de la iglesia. Alguien que escribe sus letras, que busca su propia inspiración, su propia experiencia. Y a partir de eso, enriquece el Ministerio de Alabanza, donde está trabajando. Y por supuesto, su ministerio particular, que ejerce en diferentes congregaciones que lo invitan a ministrar la alabanza. Así es que hoy he invitado a Bayron, porque aquí no puede faltar el talento nacional. Y aunque Bayron ya se ha proyectado, porque ya tuvo su primera gira a Costa Rica, está siempre viviendo aquí, en su patria, en Managua, Nicaragua, donde él se enamoró. Bueno, Bayron, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi hermano? Qué bueno conectarnos hasta tu casa y yo igual, aquí en la mía, parcialmente en cuarentenados, digamos. Porque, aunque en el país no hay una norma estricta sobre cuarentena, hay mucha gente que en la medida de lo posible buscan cómo cuidarse y salen cuando es estrictamente necesario. Lógicamente, no toda la gente puede hacer eso, y eso lo comprendemos perfectamente. Hay mucha gente que vive de su diario y tiene que estar saliendo constantemente. Y nosotros, pues, le pedimos al Señor que nos proteja a todos. Pero vos, Bayron, particularmente, ¿cómo la has estado pasando en este tiempo, combinando ahí tu trabajo con las actividades de la iglesia y el resto de cosas en las que estás involucrado? Bueno, básicamente, como decía vos, no estamos en una cuarentena así, digamos, total, o que se haya mandado. Pero, igual, le estamos tomando medidas, ¿verdad?, desde casa. Tengo la oportunidad de poder trabajar desde acá, ¿verdad? Y no tener que salir a diario como muchas personas tienen que hacerlo, ¿verdad? Tengo ese privilegio y le doy muchas gracias a Dios por eso. No más, o sea, compartir con las familias, poder tener tiempo para ellos, para compartir con ellos, incluso buscar nuevas inspiraciones, escribir nuevas canciones, pensar en qué va a ser lo próximo, o sí, qué es lo próximo que voy a hacer en cuanto a la música, ¿verdad? Estar maquinando de qué manera puedo seguir compartiendo material, ¿verdad? Como decir vos, canciones propias, canciones inéditas, canciones que lleven un mensaje correcto, un mensaje de esperanza en estos tiempos de muchos desaciertos, tiempos de silpesa. Muchas personas están pasando por situaciones difíciles con sus familias, pero tengo la gracia, la dicha, de que mi familia está bien, ha estado bien. Dios nos ha cuidado, nos ha guardado. Y, pues, agradecido con Dios por eso, por todas esas bendiciones, por tener amigos como vos, ¿verdad?, que hemos podido tener comunicación a pesar de estos tiempos, que no nos hemos podido ver así físicamente, pero sí estar siempre pendiente el uno del otro, llevar en oraciones también a las personas que queremos. Entonces, creo que es una combinación de muchas cosas, pero damos gracias a Dios que, a pesar de todo, estamos acá y le damos gracias a Dios por eso. Principalmente, vos estabas diciendo de que en este tiempo estás buscando nuevas inspiraciones. Yo siempre he pensado de que, pues, para uno componer, yo no soy un compositor en mi vida, en mis casi cuatro décadas, casi, ¿verdad?, todavía no. Pero recuerdo haber escrito unas dos o tres canciones y eso que he tenido que buscar el momento propicio. Pero, ¿cómo puede uno componer? ¿Cómo vos te arreglas para componer cuando la situación no está del todo, digamos, tranquila? Porque uno mínimo, creo yo, necesitaría un buen ambiente para componer. Pero también sé que hay mucha gente que los malos momentos los inspiran más. Y de los malos momentos a veces surgen buenas letras. ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a esto? Fíjate que hay diferentes puntos de vista en cuanto a esto. Y te he de decir de que, en mi caso, las canciones, casi todas las canciones que he escrito, he escrito en momentos tal vez no tan buenas, ¿verdad? Quizás alguna situación económica, tal vez un problema, tal vez un desacuerdo con alguien. Y son experiencias que uno va acumulando para poder escribir letras. O sea, en mi caso, como te digo, no necesariamente tengo que estar pasando por un buen momento para escribir una canción. Y la fuente de inspiración, vos sabes que es el Señor, la verdad que los mejores libros, las mejores canciones, las mejores composiciones se han hecho pensando en Él. Así que el Espíritu Santo siempre está ahí, ¿verdad? Mientras vos tengas una relación con Él, obviamente si tienes la capacidad o el talento que Él te ha dado de poder escribir canciones o de poder compartir un mensaje o de poder escribir un poema o hacer un retrato, lo que sea. O sea, realmente uno busca de alguna manera, de alguna experiencia que le está ocurriendo en el momento para poderse inspirar y poder mostrar, en el caso de los que componemos canciones, una canción con la que la gente se puede identificar. Entonces, en mi caso siento que ha sido más como una búsqueda de explorar, ¿verdad? De escuchar lo que está sonando ahorita también y ver cómo la inspiración que Dios me da para mí para escribir canciones puede encajar con todo eso que se está escuchando. Y obviamente no nos podemos detener porque Dios no se detiene, la obra de Dios no se detiene. Y debemos continuar compartiendo ese mensaje. Sí, y me parece a mí de que a lo mejor al componer canciones en tiempos difíciles es más difícil que se te olvide o que se diluya, digamos, el espíritu de una canción. Porque por lo menos tener una referencia de dónde surgió esa canción. Me supongo yo de que cuando componer una canción así del aire, digamos, a lo mejor de una experiencia de otro o tal vez una situación que estás viviendo, digamos que es más difícil que la canción sea muy significativa. Pero yo supongo que siendo una canción que salió de un momento duro y ese momento difícilmente se te va a olvidar, tampoco se te va a olvidar la canción, de dónde surgió la raíz. Y seguramente cuando te toque ministrarla ahí en un altar va a ser una canción que toque más, ¿verdad? Entonces creo que también el momento en el que nace la canción le agrega valor a esa canción. Antes de hablar sobre tus composiciones en este tiempo de pandemia, hablemos de las composiciones que ya traes desde antes. ¿Cómo han estado tus producciones, tus canciones, tus grabaciones? Yo sé que en este país habrá gente en otros países que nos ven y cantantes que nos ven. ¿Y saben que a lo mejor en algunos países las oportunidades son más patentes, más comunes, más reales? Aquí es un poquito más difícil, pero pese a ello ha estado trabajando. Contanos sobre eso. Pues mira, hace exactamente tres años pude trabajar una producción completa, ¿verdad? Un disco completo, el cual pude compartir y hice el lanzamiento incluso en la iglesia, en el cual vos estuviste también presente. Sí. Y para qué, fue súper bonita la experiencia. Pero vos sabes que todos nosotros de alguna manera venimos arrastrando sueños, ¿no? Sí. Y desde pequeño, obviamente, mi sueño era poder cantar y poder grabar un disco. Pero para que eso pudiera pasar, obviamente, para que haya algún disco, o sea, tiene que haber algún tipo de inspiración, canciones que pueda escribir, y pensando como en esta iniciativa, por decirlo así, que tenemos una de las canciones. Entonces, te comentaba que es como muy, ha sido como una etapa muy importante para mí poder escribir canciones y bueno, esto es lo que viene, ¿verdad? Sabiendo que Dios de alguna manera me estaba regalando canciones, entonces yo sabía que este sueño de alguna manera estaba llegando como a su construcción o a su realización, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Entonces, se dieron todas las condiciones, ¿verdad? Y hubo personas incluso que decidieron apoyarme en este proyecto y la verdad que lo único que me faltaba era creerle a Dios porque a todo lo demás él lo estaba proveyendo. Entonces, fue una experiencia increíble, ¿verdad? Y después de eso he estado trabajando en canciones, incluso, no en discos así, en general, pero sí, por lo menos, trabajar en canciones, ¿verdad? Lo he estado regalando y estarla como promocionando de alguna manera y mandarla a las plataformas digitales, a las redes sociales para que la gente se pueda escuchar y puede haber que todavía se posicionó algo, ¿verdad? Sí. Y que con nicaragüenses la mejor excusa que podríamos dar sería que, ah, es que no hay apoyo, ah, pero es que no se puede, ah, pero es que no hay dinero. La verdad es que lo que se necesita básicamente es creerle a Dios, ¿verdad? creerle a Dios y él es el dueño del orio de la plaza, entonces, y él te da un sueño y te da los medios para cumplirlos, o sea, que te impide hacerlo. Así que, en mi caso fue, ha sido prácticamente un sueño de realidad y los videos de manera de comparación y eso es lo que Dios me ha dado. Así que, yo agradezco mucho a Lileto porque me ha apoyado mucho a este caso como Gómez y incluso al Ministerio de Alavance de Alavance y no pienso. Entonces, muchos dirán que no estoy haciendo mucho, pero yo siento que estamos haciendo la diferencia aunque sea aunque sea muy poco. ¿verdad? Entonces, estoy muy contento por eso, muy contento y muy animado para seguir compartiendo un material, nuevas canciones, nuevas inspiraciones para de alguna manera aportar algo a lo que es la música en el carro frente y por eso lo he dicho a través de esta canción. Así es, vamos a escuchar un poquito de esta canción de Byron que se llama Reinas en Majestad. Escuchemos un poquito. Reinas en Majestad y Amor Jesús nuestras voces cantarán de tu gracia y tu verdad a los pueblos gritaremos que tú eres Señor A aquel que nos salvó dirigimos nuestra adoración a Jesús el salvador al rey, al rey te alabaremos sin cesar de eternidad quien contará reconocemos tu bondad tu dignidad es inigual Bueno, yo creo que el hecho de que un joven cantante un joven adorador te disponga a crear un proyecto a construir un proyecto en este caso un CD una producción musical incluso poniendo de sus propios recursos porque la gente la mayor parte de la gente sabe que cuando alguien se aventura a una producción y tiene una productora detrás que le está respaldando hay gente que está corriendo con todos los gastos hay patrocinadores hay gente detrás que está creyendo en el talento está creyendo en el ministerio está creyendo en el llamamiento pero en muchos casos en muchos casos hay jóvenes adoradores como Bayron que se abren puertas con esfuerzos propios ¿verdad? entiendo que hay muchos muchachos también que sacan de su bolsa porque esto dice algo importante que los primeros en creer en el proyecto son ellos mismos y eso es fundamental es decir uno mismo no cree en lo que está dando en lo que quiere presentar muy probablemente nadie más va a creerlo así es que este es un primer paso importante que creo que va a abrir muchas puertas también para que hayan más personas creyendo en este ministerio y por supuesto también colaborando y eso es lo que esperamos que pase de verdad cuando hay talentos de esta magnitud muy bien Bayron quiero quiero que bueno ya ya hablamos un poquito sobre eso si la gente quiere escuchar más de tu música tienen que ir al canal oficial de Bayron no sé si tu música también está en Spotify si mi música está en Spotify en iTunes donde sea que la gente lo quiera encontrar ahí está bárbaro como decir vos esfuerzo esfuerzo honestamente si quiero que la música esté donde sea y que si va a causar un impacto aunque sea en una sola vida creo que valen muchísimo la pena los esfuerzos que estabas hablando anteriormente así es valen muchísimo la verdad que no es nada y para eso el señor nos provee de diferentes recursos de diferentes personas incluso tu persona que ha dispuesto incluso tu estudio verdad de de para poder apoyar también a los cantantes en Caragüense yo soy uno de ellos y quiero darte las gracias por eso la verdad ha sido ha sido de bendición por supuesto este Bayron hablemos entonces sobre la canción que recién acabas de grabar en este tiempo de pandemia la canción se llama redimido por la sangre del cordero así verdad redimido por la sangre redimido por la sangre esta canción nació en esta etapa como surgió y y contando un poquito sobre el proceso de producción mientras vamos a ver algunas imágenes de esta nueva canción que Bayron ha presentado recientemente en las redes sociales bueno básicamente esta canción nació en un momento nació en este año verdad no no necesariamente nació en 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 tiempos del tiempo de la pandemia verdad pero si pudimos trabajarla pudimos grabarla en este tiempo porque uno llega a pensar de que tal vez no es el momento correcto no es el momento indicado para hacerlo pero la verdad que todo se dio o sea fue un proceso que que se dio así bien orgánico bien natural y simplemente lo que hicimos bueno démosle adelante hagámoslo y tuve la oportunidad de grabarlo con un amigo de la iglesia también que se llama Robert Bome y pudimos trabajar este bonito tema verdad y inspiración bien especial para mí porque me habla de lo que somos en Dios que somos reino por la sangre de convertirme esclavo no más no hay condenación Cristo pagó mi deuda en la cruz tomó mi lugar ahora libre soy Él es mi porción me basta su amor Cristo vive en mí crucificado crucificado estoy con Él ahora vivo en la fe de quien se dio por mí soy redimido por la sangre del Cordero soy redimido por la sangre del Cordero pues me salvó su espíritu me dio nueva criatura soy más que vencedor su digno no soy su sangre vertió ya limpio estoy me dio su perdón su templo seré yo le adoraré yo le adoraré nunca olvidaré qué bueno que bueno es Dios Cristo vive en mí crucificado estoy con Él ahora vivo en la fe de quien se dio por mí soy redimido por la sangre del Cordero soy redimido por la sangre del Cordero pues me salvó su espíritu me dio nueva criatura soy más que vencedor soy redimido levantaré mi voz suyo es el honor suya es la gloria por siempre la sabiduría sembrada hacia Cristo es su amor levantaré mi voz suyo es el honor suya es la gloria por siempre la sabiduría sembrada hacia Cristo el Señor soy redimido por la sangre del Cordero soy redimido por la sangre del Cordero pues me salvo su espíritu me dio nueva criatura soy más que vencedor soy redimido por la sangre del Cordero soy redimido pues me salvo su espíritu me dio nueva criatura soy más que vencedor nueva criatura soy más que vencedor nueva criatura soy más que vencedor pero gracias a dios la recepción de la canción en las redes sociales con la gente ha sido muy linda verdad mucha gente me escribió ese día me contactó para decirme que había bendecido su vida que había sido de bendición que era una letra muy especial una letra muy bíblica y la verdad que bueno toda gloria que nosotros todo cumplido que podamos recibir obviamente es para el señor pero pero obviamente a uno le llena de orgullo saber de que algo algo que se pudo hacer acá en Nicaragua algo de calidad verdad y fue un comentario de esta magnitud que recibimos imagínate pues súper agradecido por Dios agradecido por todo el apoyo y seguimos recibiendo comentarios que bueno hablemos un poquito entonces sobre sobre cómo nació la canción digamos que no surgió necesariamente en esta etapa pero decidiste lanzarla en esta etapa y ha sido muy significativa para gente en medio de esta situación entonces que te inspiró claro y por qué la decisión de lanzarla en medio de esta situación bueno fíjate que como te digo básicamente fue algo que se dio algo súper orgánico y realmente o sea no es como cuando intentas hacer algo y te esforzas y no 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 sucede verdad en este caso fue lo que se dio algo que que Dios proveyó los recursos verdad y era como que bueno y ahí si Dios está dando luz verde porque no lo vamos a hacer y es una canción que como te digo ya la había compartido en iglesia en una ocasión y habíamos tenido una buena una buena buenos comentarios en la iglesia entonces era como bueno estamos luchando con diferentes situaciones ahorita porque no recordarnos todas las promesas que tiene Dios para nosotros y todo aquello que la ha hecho por nosotros y recordar lo bueno que ha sido Dios entonces a veces en tiempos difíciles lo que vemos son las cosas malas verdad y creemos de que no va a mejorar esta situación o creemos que lo peor viene pero la verdad que en la palabra de Señor encontramos tantas promesas que aunque estemos pasando por tribulaciones aunque estemos pasando por problemas difíciles por pandemias por situación cualquier situación que podamos mencionar recordar que Dios tiene el control y que estamos muy seguros de aquello que somos en Él y recordar de que eh sus misericordias no se van a detener así que si sus misericordias nunca se van a detener porque nos vamos a detener de aplavarle porque nos vamos a detener de darle una agenda de alabanza porque nos vamos a detener de poderle dar la gloria a Él así que dijimos no este es el momento correcto y pues lo hicimos y pues como te digo el respaldo de Dios y y el respaldo de la gente también ha sido muy especial incluso saber que ya está sonando en diferentes radios del país imagínate o sea fue una una sorpresa increíble y realmente al ver todo lo que está pasando ¿verdad? todo lo que ha pasado con esta canción darnos cuenta que realmente Dios eh está con nosotros ¿verdad? y que Dios respalda aquellos proyectos en los que tu nombre es glorificado y exaltado así que básicamente es lo que te podría decir pues de la canción no no te voy a decir de que bueno pasé mientras no estoy orando porque obviamente hay canciones que sí nacen en esos momentos pero esta canción nació en un momento en el que me sentía muy agradecido por lo que Él me había permitido por lo bueno que había sido Él y hay varias partes que citan casi textualmente la Biblia por ejemplo que dice que somos nuevas criaturas que lo dice según la Corintios 5.17 o por ejemplo que somos más que vencedores que lo dice Romano 8.28 o o declaraciones como estas ¿verdad? que son o que o también mencionamos en la Calatra 2.20 que estamos con Cristo juntamente crucificados y ya nos ayudimos nosotros entonces quisimos poner en todas esas verdades esas declaraciones de lo que somos en Dios en esa canción y bueno yo creo que ha sido esa es la razón por la cual hemos tenido esta aceptación y que la gente se ha sentido inspirada una de las cosas que me llama la atención de la canción es el título que es Redimido y Redimido tiene que ver literalmente con salvación tiene que ver con rescate tiene que ver con el pago de una deuda que nosotros teníamos estábamos vendidos al pecado y el Señor pagó esa deuda y todos nosotros necesitamos recordar en tiempos tan difíciles como estos que tenemos un Redentor ¿te acordás lo que dijo Job? yo sé que mi Redentor vive y aun que esté en el polvo de la tierra él me levantará y entonces creo que esta canción trae ese recordatorio también a la gente que en medio de la aflicción podemos estar en el piso podemos estar en el suelo podemos enfermarnos pero nunca olvidemos que tenemos un Redentor nunca olvidemos que alguien pagó la deuda que alguien sufrió por nosotros que alguien tiene eso entonces cuando yo escucho la canción de verdad que me trae ese recordatorio creo que es propicio para que todos nosotros todos nosotros a veces tenemos el cliché de decir la gente tiene que entender pero de verdad que nosotros también somos la gente nosotros también necesitamos recordar esa promesa de redención que tenemos esa realidad de la redención que todos tenemos y el recordatorio de la canción claro y recordar que básicamente cuando uno escribe una canción obviamente Dios trata con vos primero Dios te está enseñando algo Dios te está impulsando a algo a quien te da vos primero y que te convenza de eso que estás escribiendo que estás consultando y cuando tenés esa convicción y la compartís pero realmente una convicción correcta una convicción genuina entonces sí llega a pasar eso como te digo obviamente yo sé que hay muchas canciones que hablan de eso actualmente verdad pero yo no sé sentía de parte de Dios poderla escribir verdad y poder transmitir eso que esa seguridad esa confianza que yo tengo de que Dios pagó mi deuda o sea no fui yo ahora que yo no tengo ningún tipo de crédito porque todo el sacrificio todo lo que podamos lo bueno que podamos tener hoy nos ha sido dado de parte del cielo así que solo somos inmerecedores somos indignos hay una parte que alguien me preguntaba yo digo indigno no soy pero es por eso o sea si o sea antes de venir a Cristo somos indignos pero cuando somos redimidos por la sangre entonces somos el Señor nos hace dignos verdad entonces ya no somos esclavos ya no somos oprimidos por el pecado sino que ahora el pecado ya no 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 forma parte de nuestro de nuestro ADN ahora nuestro ADN es la sangre de Cristo entonces eso es lo que quería hacer más real quiero invitarles a que si quieren ver más del material de Bayron y quieren escuchar más de su música él ya dijo que está en Spotify en Spotify en iTunes en YouTube en Facebook tener algunos videos también también tengo una página oficial ahí en la que incluso se pueden suscribir y ahí igual estoy subiendo material o noticias nuevas canciones ideas colaboraciones etcétera porque van a seguir en el nombre del Señor estamos muy animados y la verdad es que nada ya nos puede detener si el Señor está con nosotros bien con nosotros encontrarnos con nosotros cómo no qué bueno que porque no sé si ah bueno ya había hecho una colaboración más con con Mari Fricción de verdad otra amiga mía y ahora pero pero hay hay buena hay buena química ha habido buena química con Roger las voces creo que quedó bien este dicho sea de paso algo que no te pregunté dónde grabaron esa canción y quién estuvo a cargo de la producción del video también para mencionarlos bueno el nuevo estudio con el que estoy grabando se llama Pisa Producciones verdad son a cargo de mi amigo Michael y mi hermano Ervin verdad ambos están trabajando bueno a Michael lo conozco brutal ese brother en piano buenísimo buenísimo entonces sí la verdad que nos fuimos al crucero un lugar un poco fresco de Managua para los que no conocen verdad un lugar bien bonito un lugar como de campamento que hacen ahí y prestaron las instalaciones y ahí hicimos el video la verdad que fue lo más sencillo pero creo que el el hecho de estar rodeado de muchas plantas de o sea un lugar muy bonito muy agradable y no sé creo que se prestaba para para el mensaje que tenía la canción ellos se encargaron también de la parte visual no solamente de la parte de la grabación sino también del video y fue o sea súper buena la experiencia la primera vez que grabamos un videoclip y se sentía bien bonito se sentía súper bien y agradecido con Dios por esta oportunidad y Dios mediante sea el primero de varios porque hay mucha música en tu canal que a lo mejor a la gente le gustaría verla con videoclips así es que ojalá ojalá que Dios provea los recursos para poder hacer muy bien Bayron podemos cerrar con una oración ayuda a orar para que Dios siga ayudando a toda la gente que está en sus casas a toda la gente que está batallando con la enfermedad con el virus a toda la gente que está pasándola mal gente que está hospitalizada y bueno pidiéndole al Señor por todos ellos ok Padre amado en el nombre de Jesús estamos agradecidos contigo gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias por todas las bendiciones que nos han dado hasta este momento Señor en esta hora queremos pedirte Señor de manera especial que puedas acompañar a todas estas personas que están atravesando momentos difíciles Señor con el virus o con alguna otra situación Señor te pedimos de que tu Espíritu Santo esté ahí con ellos Señor que tu presencia también les acompañe Señor que les consuele que les sane Señor de acuerdo a tu voluntad Señor creemos que tú eres nuestro sanador Señor que tú eres nuestro libertador que tú eres el que nos da la paz que necesitamos Señor te pedimos de todo corazón que esté ahí con ellos Señor y que como dice tu palabra Señor que tú nos vas a dejar Señor que vas a estar con nosotros hasta que estemos a la promesa que nos aferramos Señor en esta hora y te pedimos de que tú seas bendiciendo cada proyecto Señor cada plan que hay en los corazones de tu Señor gracias por por usar a Carlos Señor como instrumento también para poder llevar esperanza a través de tus videos Señor y demostrar Señor a las personas que tú estás haciendo cosas que tú sigas haciendo milagros Señor que tú estás en el asunto Señor gracias por tener el control y te damos las gracias Señor en el nombre de ti amén 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 bueno Bayron muchas gracias mi hermano ojalá que los proyectos puedan seguir fluyendo y que el Señor te siga bendiciendo en todas las cosas que estás haciendo amén y muchas gracias a vos mi hermano por la entrevista gracias por tu tiempo y gracias por invertir también en el talento nicaragüense Dios te bendiga muchísimo más a vos y a tu familia amén gracias mi hermano y a ustedes recuerden que cada semana nos estamos encontrando con una plática en tiempos de pandemia provechosa para llevar esperanza a cada persona a cada familia de la gente que nos ve a través de nuestras redes sociales nuestro canal de YouTube les invito a suscribirse suscríbanse al canal para que no le sigan contando sino que le llegue a ustedes la notificación cada vez que subamos una entrevista nueva o un video nuevo de cualquier tema saludos para todos y nos encontramos Dios mediante la próxima semana estamos aquí en Puerto Rico ya tú sabes encerrado y usted pláticas en tiempos de pandemia un espacio para conversar entre amigos hoy con un gran amigo conversaciones sencillas y francas con pastores líderes de alabanza líderes cristianos y mucho más no te lo perdás porque cada plática trae algo especial ya